El equipo peruano perdió 4-1 ante Venezuela en Arequipa y se quedó sin la opción de disputar la final de acceso al grupo 1 de la zona americana. Lamentablemente el equipo peruano no se pudo cobrar la revancha ante Venezuela. En realidad yo creo que tanto los seleccionados peruanos y el propio capitán Lucho Horna se sorprendió con el desempeño venezolano. Que como decían parecía que no les hacía nada a la altura y ya se había conversado con Lucho Horna que en realidad este no era un factor trascendental. Nos decía Marco Gutiérrez de Mundo Arequipa que nos envía estas imágenes que usted está viendo que parecía que los venezolanos tenían un buen estado físico y no les afectaba la altura. Que incluso los peruanos parecía que sí les afectaba la altura. Son jugadores bastante jóvenes en realidad también los venezolanos al igual que la selección peruana. Están por ahí, más o menos son de la misma promo, las mismas categorías. Entonces yo creo que la juventud por ese lado y el resto físico pesó bastante. Ya el viernes Beretta había perdido en el primer partido por 3 a 0. Después Echazú también perdió por 3 a 1. No, la idea estaba en que se ganara en dobles, lamentablemente. No pudo la dupla arequipeña, ¿no? No pudieron, le ganaron en 2 horas, casi 3 horas de juego. Partido realmente intenso, ¿no? 6-3, 6-7, 6-3 y 7-6. Hay que reconocer que la gente llenaba el estadio, ¿no? Hubo mucha gente, hubo mucha gente, alrededor de 1.600 personas. Hubo una muy buena respuesta. Muy buena respuesta el público arequipeño. Sin embargo, la crítica iba a que sí, el público quizás excedió un poco los límites del fanatismo y se comportó. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el tema del tenis, sobre todo. No es como el fútbol, que quizás uno puede ser más arisco. En el tema del tenis hay que guardar un poquito más la compostura. Así es, quizás la emoción exacerbó en demasía a la hinchada peruana. Se quejaron incluso de ellos los jugadores venezolanos. Pero finalmente, el día de ayer, Perú ganó un solo punto a través de Chazú, que derrotó a Piero Luisi por 6-2 y 7-5. Cuando estaba todo consumado. Y Brian Panta perdió su partido, ¿no? También ante Luis David Martínez. Resultado final 4-1 a favor de Venezuela. Ahora Perú tiene que ir a buscar su repechaje ante México. Vamos a ver dónde se va a dar esta serie, ¿no? Las declaraciones del equipo peruano una vez acabado esta serie de Copa de Luis. Es importante recalcar que los chicos venezolanos mostraron un nivel superior al nuestro y se quedaron con la serie. No hay muchas vueltas que darles en este momento. Yo creo que ya después, poniéndole un poco de paños fríos a la situación, podremos analizar dónde estuvo la diferencia, ya que no es que nuestro equipo no tenga el nivel para ganar esta serie. Simplemente que este fin de semana no lo logramos encontrar. Y ellos sí. Yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Yo creo que es un momento muy duro, como tú dijiste, ¿no? Si bien se trató de estar a la altura de las circunstancias, teniendo tanta gente y tantos familiares en la tribuna. Yo creo que con bastantes altibajos tenísticos, el ánimo nunca se bajó y traté de dar lo mejor de mí y espero que a pesar del resultado se pueda sacar eso de manera positiva, ¿no? Bueno, agradecer a toda la gente que pudo venir hoy día. Ayer lo dije, el single fue un partido bastante difícil para mí. Fue un partido que en realidad me jugaron mucho los sentimientos. Creo que la charla que se pudo dar ayer con Lucho y todo el equipo, creo que anímicamente se mostró a dos jugadores dispuestos a ganar sí o sí y lamentablemente el resultado no se dio, ¿no? Creo que nosotros como equipo sabemos que debemos de trabajar más y nada, a darle la vuelta a la página. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado y creo que nosotros como equipo y como representantes del país vamos a trabajar mucho más para que en los próximos encuentros que se den tratemos de salir victoriosos. Agradecer al público. Sigo pensando fuertemente que la Copa de I se tiene que jugar fuera de Lima independientemente del resultado que hayamos tenido este fin de semana. Sea Arequipa, si Dios quiere, la verdad que nos vamos con una sensación maravillosa de cómo se vivió este fin de semana y los 10, 12 días que tuvimos de preparación acá. Mañana más tarde puede ser Trujillo, Chiclayo, uno nunca sabe, ¿no?